En este contexto de pandemia y esta nueva normalidad de no estar en la escuela, pero estar trabajando mucho en la escuela y con nuestros alumnos, pensamos en un certamen de historia y de literatura, junto a mi compañera Sabri Gaitán, que se nos ocurre o nos inspiró esto. Nosotros todos los años participamos en Olimpíadas de Historia en Santa Fe, ese año había un nuevo formato y pensamos en trabajar un certamen para recordar ese 30 que siempre dijimos que iba a ser un 30 muy especial. Y bueno, se nos ocurre trabajar con un contexto y un formato que es el de la ficción histórica, por eso el nombre de este certamen Te Cuento Mi Cuento. La ficción histórica tiene todo un formato de escritura y es diferente a otros estilos de escritura, así que los chicos tuvieron también tutorías para aprender a escribirla y bueno, tuvimos una respuesta muy linda y muy interesante de nuestros alumnos. ¿Cuáles eran los ejes principales que pretendían que los alumnos aborden dentro de esta propuesta literaria? Bien, la propuesta de vincular historia y literatura tenía que ver con, principalmente, apropiarse de una forma distinta del pasado, teniendo en cuenta las vivencias en relación al 30 de septiembre y vincular la historia y la lengua en una sola producción escrita, tratando de imaginar, ficcionalizar, partiendo de un acontecimiento o de un personaje en relación al 30 de septiembre y siempre poniéndole el límite del tiempo y el espacio histórico, ¿no?, que es el que determina. Claro. Podían investigar bibliografía o también recurrir al testimonio, a la oralidad del abuelo, del tío, del padre, ¿no?, que esa experiencia es la más rica. Qué interesante, ¿no?, es poder destacar este tipo de trabajos y cómo los chicos también se entusiasman con un trabajo diferente, pero que también involucre su historia, la historia de su pueblo. Y de estos trabajos salen realmente muy interesantes trabajos realizados por los chicos. Mira, te cuento que nosotros pudimos trabajar con siete alumnos en la escuela desde la virtualidad, que es difícil, es algo que estamos aprendiendo en el día a día. Bueno, tuvimos que hacer tutorías vía Meet, a veces vía WhatsApp, porque la conexión no es fácil para todos los chicos, en la zona de ruralidad es más compleja, pero todos tuvieron la oportunidad de participar y la verdad que estos cuentos que narraron, que ustedes, si quieren, los pueden ver en las redes sociales de la escuela o de la comuna local, tienen en su contenido todo ese fervor religioso, pero también toda la mirada de lo que es la celebración de la familia de la tarde de ese 30 de septiembre. Y hay palabras que son tan mágicas en relación a todo lo que se vive el 30, que son cuentos que realmente nos sensibilizan, sobre todo en este contexto, ¿no?, de este año. Nos parecía que algo importante era que estos cuentos queden para que, bueno, en años posteriores podamos pensarnos en relación a lo que ha significado la pandemia, que es también una oportunidad de aprendizaje. Exactamente. Exactamente. Porque vamos aprendiendo todos juntos. Fue una experiencia muy interesante, una de las más lindas en el contexto de la pandemia. Andrea, quería consultarte, ¿cómo fue la dinámica del certamen? También participaban y había algunas obras que iban a ser seleccionadas o ¿cómo era la dinámica una vez que habían participado? Así es. Los siete cuentos que se presentaron, nosotros empezamos a trabajar el día primero de septiembre con tutorías y con trabajo entre las dos materias, tanto historia como lengua. Los siete trabajos recibieron menciones en función de la originalidad, la imaginación, en relación a distintas categorías. Y esas menciones contamos con la colaboración de la comuna local y el viernes 6 de octubre en las instalaciones de la comuna se entregaron premios y también algunos recuerdos y presentes para esos siete chicos que habían participado. Bueno, realmente una propuesta innovadora que nos llamó mucho la atención. Queríamos difundirla, queríamos dar a conocer cómo se está trabajando en distintos establecimientos educativos de toda la región en este contexto de pandemia, pero sin dejar pasar inadvertidas fechas importantes para cada una de las localidades. Sí, te agradezco la comunicación sobre todo porque es la mirada de la escuela que estamos haciendo. Estamos trabajando día a día con lo que tenemos, con lo que podemos. Y la respuesta de los chicos es muy linda y muy interesante. Así que es un gusto poder compartir con ustedes las experiencias que disfrutamos nosotras desde la escuela.